El actor de 74 años habla de su batalla contra la enfermedad después de concluir sus compromisos laborales, Edgar Vivar no descartó la posibilidad de reunirse con Florinda Meza este año. Foto, Ángel Delgado, agencia reforma quien no recuerda a Edgar Vivar por su personaje del señor abarriga en la comedia El Chavo del Ocho. El actor de 74 años padece de la enfermedad de Aztecimer y recientemente habló sobre su batalla contra este apedecimiento. Es una enfermedad devastadora, más terrible que eso. De hecho, intento pensar en otra palabra peor a esa, pero no me llega a la mente, dijo a TVY Novelas. El Alzheimer es un mal que no solamente destruye al que la padece, sino a todo el entorno familiar. La impaciencia de quien lo padece va más allá de la resistencia de los que están a su alrededor, dijo. Vivar dijo tenerle miedo a la enfermedad y ha convivido con personas que la padecen. Claro, que le da miedo el Alzheimer, y mucho. He convivido con gente que enfrenta este padecimiento y trato de retrasarlo, porque tenemos que entender que el deterioro de las capacidades cognitivas, más allá de la conciencia, es el Alzheimer, entonces todos acabaremos con ese deterioro en mayor o menor grado, explicó. El actor que recientemente participó en la telenovela, la jefa del campeón, dice sentirse bien por el momento y que hace ejercicios mentales para mantenerse saludable. Punto. Aprendo cosas, estoy ejercitando mi memoria, leo mucho, trato de desarrollar habilidades que antes no tenía, utilizo la mano izquierda para muchas cosas, anotó. ¡Suscríbete al canal!